El rebote es de Martínez la va a meter el pit GOOOOOOOL DERRIBER Lo hizo el Pitti Martínez de zurda. Para mí quisiste tirar el centro. Para mí quisiste tirar el centro, pero vale igual. Vale uno igual. Muy bien. Viene buscando la pelota Martínez. Que bien le escapó al colombiano. Está el empate. La tira el Pitti. Gran enganche. ¡Gol! 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 Del Pitti Martínez. Desbordó, enganchó. Definió por entre las piernas del arquero Andrada. Y rápidamente... Apertura para Druzzi y el centro espiralario. Viene pasado, no puede Perúzzi. El surnozo de Pitti Martínez. ¡Gol! 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 ¡Golazo! 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 De Martínez, del Pitti. Para que exploten las gargantas millonarias. Para que exploten los corazones riverplatenses. A los 14 minutos del primer tiempo. Gana River. Una inolvidable volea. ¡Golazo! 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 ¡Gol! 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 De River, sí, le encanta el muñeco Gallardo. Le encanta el Pitti Martínez. La picó el Pitti. Buscando Martínez, espera Rafael. Sigue Martínez, picó la pelota. ¡Gol! 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 ¡Gol de River! ¡Que cierre para River! ¡Que cierre para el Pitti Martínez! Que lo haga mañana, eh. Porque dicen que va a recrear el gol contra Oca. Y aquí está Martínez, Martínez, Martínez. ¡Martínez! ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Lo hizo Gonzalo Martínez! A los 28 minutos, segundo tiempo. River 2. ¡Emelec 0! Y Emelec que paga. Buena pelota, le queda Martínez. A punta, dispara. Por afuera, Casco. Amagó Martínez al arco. ¡Gol! ¡Golazo! ¡River! Gonzalo Alpiti Martínez amagó. Jugó una pared falsa permanentemente con Benetton Casco. Y la colgó en el ángulo superior derecho para que exploten las gargantas millonarias. Con 10, River quiere dar la vuelta. A los 39 minutos, en una situación complicada, aparece el zurdazo de Martínez. Ahora, River 1. ¡Gol de Cruz de Mendoza 1! Nacho, Nacho, la levantó para el área, la bajó ahora. ¡El pite! ¡Gol! 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 ¡Golazo de River! A los 13 minutos, señores. Aquí está el campeón, aquí está River. Brazo del Piti. River 1, atrás 0. Un golazo de River, que fue de banda a banda, tratando de generar espacios en el centro de la defensa de atrás. Pero después... ...